Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el muero y una vez más con Pillars of Eternity Recordemos dónde lo habíamos dejado, ¿sí? Bueno, recién llegados a esta nueva locación, sí, a la bifurcación de Magran Vamos a ver entonces con qué nos encontramos aquí Vamos a ver también un poquito el tema del mapa Ojo, ojo, ya hay un enemigo aquí Un fuego fatuo, atención, bueno, ya sabemos, ¿no? Tenemos bárbaro fighter de frente y por supuesto que los magos sin lugar a dudas Vamos a tratar de tirar los misiles, así nos sacamos de arriba rápidamente este enemigo Perfecto, lo matamos sin mayores inconvenientes No nos dejó nada, subió a nivel, ¿eh? Atención que subió a nivel Seedar, vamos a verlo ahora Ya vamos a tener un mago nivel 4, no está nada, pero que nada mal Tenemos una casa ahí al costado, pero quiero recorrer un poquito esta zona Ahí está Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos aquí dentro Aquí hay algo más para agarrar, perfecto Vamos a entrar a esta casa ¿No? Como una cabaña, una casucha aquí Medio abandonada, a ver con qué nos encontramos Bien, y este Giacco Ojo, ¿eh? Giacco lo rescatamos nosotros Recuerden ustedes, lo rescatamos de las mazmorras ¿Sí? De Raedric A ver, Giacco, me alegro de volver a verte No sé si alguna vez podré llegar a agradecerte la ayuda que me has prestado Bueno, espectacular Llegar aquí ha sido un poco más emocionante de lo que esperaba Con los lobos y todo eso Pero Colch y los otros me han ayudado Pronto volveré a estar en todo el meollo Y quizá entonces pueda volverte el favor, ¿eh? ¿Qué lugar es este? Antes era la casa de alguien y ahora es el lugar donde nos reunimos a veces Colch dice que cuando la encontraron estaba abandonada No es un lugar muy secreto, ¿verdad? Pues seguro que lo está bastante lejos de los dominios Eso sí es cierto Bien, bueno, no nos dice mucho más Luteemos un poquito todas las cosas que hay por aquí Mientras nos deje Ahí está, perfecto Salgamos entonces No está mal Adquirimos algo de experiencia también Por haber llegado hasta esta locación Y haber hablado con él, con Giacco Bueno, primero Vamos a subirle de nivel entonces Dijimos que Vamos a subir un mago nivel 4 Recordemos que Tradición vendría siendo nuestro atributo primario Sin lugar a dudas Le puse también un poco a los demás Para tener Y para hacerlo un poquito más completo Pero me parece que Lo mejor vendría siendo Apostar todo a Tradición Bien Siguiente Otro hechizo de nivel 2 Bueno, hay varios que me interesan Realmente, si les soy sincero Hay varios que me interesan Pero este no está mal Heridas en llamas Hace que ardan las heridas del enemigo En el área de efecto Y que provoquen daño por absorción adicional Cada vez que resulten heridos Esto no está nada mal Metemos bastante daño Me parece que lo voy a seleccionar Heridas en llamas Clase Nosotros aquí tenemos varias cosas para elegir Pero me parece que este de Carga del Grimorio está muy bueno Podemos hacer una especie de golpe de melee Lo golpeamos con el libro No está mal Ahí está Completado Perfecto Somos ahora un hechicero de nivel 4 Y ustedes dirán Pero como sube de experiencia Solo él No, bueno Si ustedes se fijan Estos están un poquito más atrás Porque este por el tema de las misiones Como ser el personaje principal Por ejemplo Adquiere más experiencia Que el resto de los personajes Recordamos también Que Conan el Bárbaro Es nivel 2 Recién Porque Se quedó un poquito atrás Porque empezó después Debido a que es un recluta Un mercenario Que reclutamos en la taberna Bien Bueno, a ver ¿Qué más hacer por esta zona? Veamos un poquito El mapa Bastante grande De hecho A ver con qué más nos encontramos Ya nos encontramos con un enemigo allí Un fuego fatuo Vamos a ver Un poco los alrededores Bastante oscura esta zona Hay un lobo joven allí Atención Bueno, imagino que no va a ser muy complicado Un lobo joven Ojo Ojo que hay varios Digo Un lobo Bueno, no puede ser que no sea complicado Más de uno Puede que sí A ver cómo se paran Vamos a usar el grimorio Como lo veníamos usando Para hacer esa explosión en área Que no está nada mal Vamos Eso Le metimos a todos ahí Los reventamos Muy buena Vamos a tirarle misiles A este lobo Que no es pequeño Como los otros Al igual que a este Vamos a tirarle misiles Vamos Ya mismo Buenísima Este El grimorio Nuevamente Vamos Y este lo mismo El grimorio Por favor Así matamos a estos lobos Eso Vamos Y Terminamos de matarlos A los lobos Vamos Bien Nos queda este Vamos muchachos Queda solo este Medio muerto ya Lo tenemos ahí Perfecto Lo matamos El 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 bárbaro Recibió quizás la mayor parte del daño Pero bueno Es algo lógico también Para eso está él Para tanquear un poquito Y eso es lo que terminó Haciendo Bien Bueno Aparte de lobos ¿Qué más hay por aquí? Por aquí cerca Nos parece haber mucho más Por aquí nos vamos Hacia otro sector A ver ¿Qué otro sector me habilita aquí? Bueno Estamos en la bifurcación Podemos volver a Valle del Oro Recordemos igual Les recuerdo No hemos terminado Con los dominios de Raedric Ya va a venir Un siguiente episodio En algún momento Cuando podamos Volver lo suficientemente fuertes Para poder Matar a esos Que nos quedaron por matar Y a su vez Quiero volver Cuando tenga las mecánicas necesarias ¿No? La habilidad mecánica Justamente para Abrir Alguna que otra parte Alguna que otra puerta Que me quedó por ahí Por abrir Bien Este es Durador Y aquí tenemos El santuario De Madgran A ver Una estatua de Madgran La diosa de la guerra Y la llama A sus pies están tallados En la piedra Docenas De nombres De suplicantes Que buscan su Bendición Ok A ver este ¿Qué quiere? Aquí tenemos El camino Este Hacia Valle del Oro Sur de brújula Y este Perfecto Bueno A ver ¿Qué quiere este? Bien Un hombre agachado Así Perfecto Has venido Uff ¿Cómo se prendió fuego La estatua, no? No No, no Dile Bueno Hacen sus armas Bola arcana y steel Es solo tú Que quiero Comprar palabras Con Bueno Bueno Es Medio raro Realmente A ver ¿Cómo podemos Examinar la estatua? Quizás La luz del fuego La estatua No es prende calor O sea Que está prendida Fuego no más Pero no quema Y llegas A plantearte Si no será Un engaño De tu mente El hombre feo Que tienes delante No parece verla Aunque el brillo De su frente Sigue presente En su cien Como si estuviera Ardiendo por dentro Miren ustedes ¿No? El retrato aquí Este La verdad que está Bastante feo ¿Sí? Pobre hombre Está como medio Enloquecido también Bueno Vamos a estudiarlo También un poquito ¿Sí? Llega costuras De la túnica Incluyendo las mangas Quemadas por el borde Bien Bastante desprolijo A ver Ahí está Noe Tu nombre Y quiero Perfecto Bueno Son nombres ¿No? Tampoco ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Es más importante Para mí Que eres un watcher Que cualquier cultura O acento Que decore Tus letras Como cerdas Tienes Paz en tus Acción No de donde Te salgas Bueno, está bien. Bueno, Durador, terminaste diciéndome tu nombre, te costó un poquito. ¿Cómo sabías que yo era un observador? Veo como brotan las preguntas a Orbotones. Vamos a quemarlas una a una. Yo soy un misionero. Yo viajo esta nación desigualdada con sus hechos, sus personas tan preocupadas con los espíritus de otros, y sus propios. Cuidados entre ellos. Sí, te conocí por lo que eres, y tu nombre no me interesa. Los nombres son para gente honesta, y tú eres un crack que brilla la luz de... otro lugar. Nosotros pensamos viajar juntos, tú y yo. Viste a ti en las flames. No tu cara, pero esa alma de tu madre. Todo se acercó, como un cinturón de un cinturón. Bueno, quiero viajar con nosotros, ¿eh? Quiero viajar con nosotros. ¿Viste mi alma en las llamas? No entiendo esto. Hay cosas que nos podemos enseñar. Si estás en necesidad de respuestas a tu mantel de preguntas... No me interesa de mis palabras en nadie más que tú. No me interesa de quién camina con vos, o qué sus problemas y políticas son sus. Hay mucho que lluvia en el mundo, sin que me encarguen ese fuego. No me interesa de tus precios. No necesito mucho en la calle. Puedo llevar mi peso, lo que es considerable. Muchos estarán contra ti. Probablemente ya tienen, de lo que puedo ver. Seguro sus marcas, parece. Como un trail, quemando su camino detrás. Bueno, muchos se enfrentarán a ti, ¿no? Y nos dice que, por lo menos, alguien ya lo hizo y que nos dejó marcas. ¿Qué clase de marcas? La verdad que no sé qué es él. Me gustaría saber si es un sacerdote o un mago también. No sé qué es. Porque... Para que venga con nosotros, ¿no? Necesito de momento, me parece que la adición al equipo vendría siendo o un sacerdote o un ranger, ¿no? Un arquero o incluso un pícaro. Un bardo, algo por el estilo. Bueno. Bien, si le dije que sí, en realidad que venga con nosotros. Vamos a ver, entonces... Un poquito, vamos a bicharlo a él. Vamos a ver un poquito, entonces. Nivel 4. O sea que agarró el nivel y la experiencia de nuestro personaje principal. Es un clérigo, exactamente. Esto, más o menos, era lo que veníamos buscando. A ver, hechizos de nivel 1. Tiene bastantes cosas, ¿no? Armadura de la fe. Pinchos de la condena. Castigo de un objetivo por sus pecados. Bien. Bendición. Terror divino. Detención. Meditación. Tiene un montón de hechizos. De nivel 1 y de nivel 2 tiene. Marca divina. Terreno sagrado. Poder sagrado. Proyección icónica. Bien. Siembra de duda. Oración contra la enfermedad. Ok. Sello de repulsión. Coloca un sello mágico en el suelo. Que al entrar en contacto con los enemigos los lanza y los deja tumbados en el suelo. Esto está muy bien, ¿no? Porque un área, si bien no es muy amplia, el área está bastante bien. Y después tenemos restablecimiento ligero, ¿no? Una típica cura, imagino yo. Que por ejemplo a nuestros dos tanques les vendría bien curarse un poquito. No está mal, ¿no? Me parece a mí que... Nada mal. Bueno. Era lo que les comentaba, ¿no? Quizás era un poquito lo que íbamos a necesitar, ¿no? Tener un hechicero desde ese... Un clerio, ¿no? Desde ese punto de vista. Quizás venga bien tenerlo ahora en el equipo entonces. Bien. ¿Qué más estaba pensando? Ver, a ver, el tema de la misión. Las pruebas de Durador. A ver. He conocido a un extraño sacerdote en la bifurcación que afirma hablar de que nos beneficiaría a los dos. Durador dice que él y yo estamos destinados a viajar juntos y que podamos aprender el uno del otro. Es un hombre muy hablador que parece plantear muchas preguntas que él mismo responde. Pero, si viajo con él el tiempo suficiente, quizás aprenda algo que valga la pena. Sí, justamente por eso acepté viajar con él. Ahora el tema es, ¿hacia dónde vamos? Parece ser un mapa bastante grande. Vamos a ver. Vamos a meternos por aquí porque ya vimos que peleamos con unos lobos. Quizás hayan más enemigos por aquí sueltos. Efectivamente, jabalí joven. Vamos sin más. No debería haber muchos inconvenientes. Jabalí joven, ¿no? Miren ustedes cómo los reventamos realmente. Ahí está. Los reventamos. Sí, sin lugar a dudas los reventamos a los jabalí. Eso. Bien. Y subió nivel, ¿eh? Ahí subió de nivel el otro mago. Aquí tenemos el otro hechicero. Vamos a subirle ya mismo también. Para así ya lo vamos dejando acorde al otro. Ahí está. No está mal tener el mismo. O quizás incluso para tener un poquito de control. Voy a poner la red. Porque no está mal. Es una red que los podemos inmovilizar a los enemigos. Así que otro hechicero nivel 4. Nada mal. Varios niveles ya en la misma... En el mismo momento. No está nada mal. Ojo con esta piedra que no sé qué es. Y hay un espíritu ahí caminando. Mírenlo. No estoy tan loco. Eh... Tu reflejo se repose y se encoge en el Adra vivo y resplandeciente. Ok. Llegamos realmente a esta formación de Adra que es bastante grande. Dicho sea de paso. Ojo que hay un cadáver aquí. Ok. Tenía... Una gran espada de calidad desde dos manos eh. A ver muchachos. Eh... El bárbaro quizás. Teníamos esta. Eh... Esto que de calidad. Pero parece tener el mismo daño eh. Gran espada de calidad 20-29. 20-29 efectivamente. Este le habíamos puesto una ballesta. Y... Él tiene entonces un báculo. ¿Sí? Que hace de 16 a 22. Y ya vimos que pega... Eh... A Melee. ¿Sí? Cuerpo a cuerpo. Entonces. Si tiene un báculo que pega a Melee quizás en la formación. Debamos colocarlo un poquito más adelante. ¿Sí? Yo no esperaba que él tuviera un báculo. Es decir que fuera un personaje a Melee. Pero bueno. Eh... Vamos a continuar explorando un poquito estas tierras entonces. A ver con qué nos encontramos. De momento no parece haber mucho más que estos simples enemigos. Que ya tuvimos que encontrarnos. Aquí por supuesto que podemos continuar nuestro viaje. De momento eh... No hay mucho hacia la... Hacia ese lado. Hacia la izquierda. Perfecto. Continuamos por aquí. Bien. Lobo joven. Vamos. Matemos a ese lobo joven. Perfecto. Sigamos adelante. Bien. Mmm... Ahí está. Unas hierbas. Continuemos. Bien. Para aquel lado tampoco hay nada. Bien. El mapa entonces ya lo estamos dejando bastante bastante descubierto. Aquí hay alguien eh. Bien. Fuelmar. A ver Fuelmar. Eh... Ah. Hola. Perdón. Pero me has dado un buen susto. Me ha parecido ir algo moviéndose entre la maleza. Supongo que eras tú. Qué tonto soy. Porque solía no necesitarás algunas provisiones. Había pensado partir hacia el puente de Matmar. Eh... Pero empiezo a creer que será mejor que regrese... Regresar a la ciudad y reunir unas cuantas personas más. Más vale prevenir que curar ¿no? ¿Has odio de algo? Ok. Eso es todos los diálogos que tenemos con él. Uy. Tenemos un enemigo ahí. Un lobo joven. Vamos. Contra el lobo joven. Ahí está. Metemos bastante eh. La verdad que meten bastante. No está nada mal. Pero me... Me resulta extraño esto ¿no? De... De que... Eh... A ver. Ahí está. Ahora si vengo con el personaje principal por todas las... Gracias. Nunca había visto esas bestias tan lanzadas corren. Ah ok. Porque matamos a ese lobo. Bien. Se han ido a tres pociones de resistencia menor. O sea que nos regaló eso y se va. Él se va nomás eh. Porque le matamos un lobito que lo estaba amenazando. Que por lo menos él no podía matar. No pasa nada. Bien. Eh... Sigamos. Sigamos. A ver que más hay aquí en este mapa. Por lo menos para terminarlo el día de hoy. El mapa. Bien. Otro. Un poquito de recursos aquí. Sigamos. Hacia aquí abajo. Entonces. Vamos. Eh... De momento encontrándonos quizás con algunos enemigos. Pero no más que eso. La verdad que viene siendo una zona bastante tranquila. En ese sentido ¿no? En lo que son enemigos o quizás amenazas que podamos tener. De momento nada. Ahí está. Ojo eh. Un troll del bosque. Bueno. Hablando de enemigos. Eh... Ya mismo ¿no? Los magos. No nos están quedando. Eh... Pero le voy a meter con el rayo. Porque no nos están quedando. Eh... Misiles. Entonces como no nos están quedando misiles. El rayo. Ojo con ese troll del bosque. A ver como nos va ¿no? Levemente herido. Y lo quemamos. Lo prendemos fuego con los rayos. Vamos. Mete bastante igual eh. Ojo el bárbaro. A ver si nos vamos con el bárbaro. Lo matamos. Bueno lo matamos. Pero. Costó bastante. Miren ustedes como nos pegó. Eh... No sé si pegan aria. O quizás incluso nuestro piel de troll eh. No está mal. Eh... O incluso nuestro... Nuestro rayo también hace daño a... A los compañeros. A ver. Musgo perfecto. Pero. Recuperamos un collar de ese cadáver. Y me interesaría verlo. Eh... No está aquí. Así que debe estar aquí dentro. El collar. Mmm. Ah no. Miren ahí está. Amuleto. Bien. Más 5 de reflejos. Más 25% de sanación recibida. Aunque nunca fue tan famoso como él la afirmaría. El explorador baileano fulbano era conocido por ser un excéntrico que deseaba ver el mundo. En la medida de lo posible viajaba a pie para poder apreciar las vistas, sonidos y aromas de las tierras que atravesaba. Pero en la práctica, el fulbano a menudo afirmaba que sus exploraciones solo demostraban que el mundo fuera de las repúblicas baileanas no era más que un lugar apestoso que no tenía... Que nada tenía que ver con su tierra. Ok. Se dice que este amuleto perteneció a fulbano. Era un hombre con numerosas supersticiones y que decía que en este talismán le daba suerte. Entonces, también cumplió una función más sentimental, pues muestra uno de los grandes barcos que se suelen ver en el muelle de su tierra. Ok. Entonces, vamos a dárselo al fighter. Vamos a decirle que deje esa caporrenda. Ahí está. Y se ponga el collar. Bárbaro. Ok. Sigamos entonces por aquí, en este rincón, a ver qué más hay. Pero, pareciera que sí, que luego de haber enfrentado un troll del bosque, eso vendría siendo todo lo que había por lo menos en este lado. Sigamos y terminemos de recorrer este sector que nos está quedando un poquito aquí oscuras. Vamos. No hay mucho más para agarrar tampoco. Ahí está. Vamos a ver qué más hay. Bien, no parece haber mucho, ¿verdad? No solo no parece haber mucho, bueno, un ciervo. Ok. Un ciervo que se va corriendo. Hay un recurso aquí. Aquí hay para continuar el camino, por supuesto. Bien, por ahí no hay nada más. Vamos a ver qué hay por aquí. Quizás nos encontramos con alguien. ¡Ojo! Es ese de ahí. Coge a ese. ¿What? ¿Qué son, ladrones? Ok. A lot no tenemos tampoco... Bueno, esperen un poco. Con el bárbaro nos tiramos la rabia. Con el fighter vamos a atacar. Con este vamos a atacar. Con el mago vamos a atacar. Con este otro mago también. Quedamos mal posicionados aquí, ¿eh? Mucho cuidado. Bien. Y ahora que ellos están posicionados de esa manera, vamos a tirar con el grimario aquí. Y con este otro también usamos el grimario aquí atrás. Vamos, ¿eh? Por favor. Buenísima. Otra vez. Vamos. Vamos. Necesitamos matar a este medio muerto ya, ¿eh? Lo tenemos ahí. Vamos. Bueno. Lo matamos. Pensé que iba a ser un poquito más complicado. De momento lo sorteamos bastante bien, la verdad. ¿Qué tenían? Miren, un grimorio. No está mal un grimorio. Y un par de espadas y eso. Un par de monedas. Y unas órdenes. A ver. Quiero leer esas órdenes y por qué nos quería matar. Porque en realidad no me estaría quedando claro por qué nos quería matar a nosotros. Por aquí estas, ¿no? Órdenes. A ver. Parece que no tengo elección. Debo proporcionarte instrucciones. Las fuerzas de Raedric están diseminadas y el camino a través de las junglas y el sur del Valle del Oro está desprotegido. Dadas las circunstancias favorables, no dudo que incluso tú podrás enfrentarte a un par de capesinos. Los arqueros me cuentan que los hombres de Colts han logrado llegar al sur después de escapar. Si consigo recuperar a uno de ellos, quizás me convenzas para que perdone tus errores anteriores. Por última vez, no debes acercarte a lo a día del desafío. Y recuerda que si no puedo confiar en ti, ni siquiera puedo adquirir, para adquirir un espécimen útil con un mínimo de discreción, no tendré recelo alguno a la hora de utilizar los materiales. Ok. Bueno, pues parece que sí, ¿no? Que tenía órdenes justamente de encontrar a gente como nosotros o gente que justamente está en contra de Raedric y capturarlos en primera distancia. Pareciera que los quería capturar vivos o no. Quizás no. Bien. Pareciera que hemos liquidado este mapa. ¿Nos quedó algo por aquí atrás? A ver. No sé si nos quedó algo. No. Bueno. Me parece que lo voy a ir dejando por acá el día de hoy. ¿Sí? Capítulo corto, lo sé. Pero la idea era recorrer estas tierras. ¿Sí? La bifurcación. La recorrimos toda. Creo que no nos quedó nada. No creo que haya nada aquí abajo. Lo recorrimos todo. ¿Sí? Vamos a ver hacia dónde partimos. Ya sabemos que tenemos varios lugares para dónde ir. Me gustaría, por ejemplo, que el próximo lugar al cual vayamos sea el Prado Negro. Entonces, me parece que nuestra próxima parada va a ser el Prado Negro. Pero antes de ir, me gustaría descansar para recuperar un poquito la salud con ambos personajes tanques. Y sobre todo también el tema de los hechizos. Que como verán, hechizos de nivel 1, ya no tenemos ninguna carga. Entonces, me gustaría descansar, recuperar eso. Seguir haciendo experiencia. A ver si logramos llegar a nivel 4 también con el Fighter, ¿no? Convencamos que miren ustedes, le falta 22 de experiencia. No es prácticamente nada. Y, bueno, seguir sumando experiencia con el Bárbaro. Y, por supuesto, que la edición de nuestro compañero ahora mismo va a ser... Nos vino Bárbaro, durador, un clérigo con nosotros. Y, bueno, gente, ya saben. Le dan me gusta para seguir apoyando el contenido. Espero que les esté gustando. Es una serie larga, lo sé. Pero se vienen muchísimos, muchísimos capítulos más. Y, bueno, cualquier cosa me dejan en los comentarios. Se suscriben, le dan me gusta, lo comparten. Y nos vemos en el próximo episodio. Sí, hasta la próxima. ¡Salute! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!